¿Ya escucharon el agua? Voy, ese es del seguro social, que bueno que usan de perdido. ¿Por dónde es? Vénganse para acá. ¿Si huele es que huele feo o que huele bonito? No, es para meterse. ¿Qué perro mira? Pues vénganse para acá. ¡Ay Samuel! ¿Cómo se te ocurrió meterte tanto? Mira, toda la chancla negra, guácala. Mira, ¿a cuál lado vamos? Pues, ¿de qué lado? A ver si está la cascada. No, ya no se puede ver la cascada ahorita. ¿Por qué? Porque está muy inundado ahí y se pasaba por ahí. ¿Pero, papá, nos podemos hacer por las rocas? No creo. No creo. No creo. No creo.